Sí, vinimos un diciembre cargado, llegamos, iniciamos el reconciliamiento en enero, fuimos una gira muy dura, y bueno, nos tocó, el primer partido con la Concordia, ha sido un desastre enorme, tuvimos todo el partido a tiro, a punto de poder ganarlo, peleando hasta la última bola, no pudimos, contra un muy buen rival que tenía que jugar el Super 4, tuvimos a minutos de llevarnos un juego, que bueno, se nos tornó difícil en el último momento, fuimos a Echagüe, que era el partido que queríamos ganar, donde pusimos toda la energía, la verdad que ellos tuvieron un gran juego, jugadores que por ahí no suelen tenerlo, con el tiro de tres puntos, apareció un americano nuevo que nos dominó, y bueno, perdimos un partido que a la peor era ganable, pero bueno, ellos supieron también cómo jugarnos, bueno, a la libertad llegamos, llegamos con un juego que veníamos haciéndolo bien, y también en el último cuarto nos costó, nos costó por los dos desastres físicos veníamos haciendo, solamente siete jugadores, Paco en el último partido tuvo más rodaje y bueno, pudimos agarrar un poco más el equipo, pero bueno, también, llevamos tres partidos que para mí una de las giras, bueno, hay varias giras complicadas, pero esta una de las más complicadas, tres partidos duros y a los últimos los perdimos los tres. Lo asumimos de vuelta haciendo siete o ocho jugadores, viendo qué pasa con los americanos, ojalá ayer se acople el equipo y pueda sumar, dos piernas más, cinco fulles, correr un poco, la verdad que nos ayudaría mucho en este momento. Ferro es un rival complicado, tiene buenos jugadores, buenos nombres, siempre tiene, bueno, Franco Balbi que basa mucho el juego en él, en el poste bajo en Alesio, sabemos por dónde atacarlo, qué neutralizar y esperemos poder hacer un buen partido y que sea el inicio de una buena racha, nosotros teniendo una buena racha nos acomodamos de vuelta en la tabla y nos ponemos bien. Sabemos cómo jugarles, por dónde pasan sus claves, ojalá podamos neutralizar eso y volver a lo que siempre fuimos, el equipo está, por ahí necesitamos un poquito más de aire, ojalá el americano nuevo nos lo pueda dar, y bueno, después de que sea el primero de cinco partidos de local, volver a hacernos fuerte local, volver a estar bien, a ponernos como lo pusimos en diciembre, que en diciembre estuvimos bien, ganamos a San Lorenzo, ganamos a Hispano, eso no nos olvidamos, así que esperemos hacer unos buenos cinco partidos local y que la gente nos siga acompañando. Bien, bien, siempre con cosas para mejorar, con cosas para seguir aportando, por ahí cuando el equipo funciona mejor en lo colectivo, me ayuda mucho en lo personal a fluir y a estar mejor, pero no, bien, me siento bien, queriendo dar más cosas, queriendo ser más agresivo, bueno, esta semana de entrenamiento sirvió para eso, para ponerme un poco más a tono, poder atacar un poco más de aro, poder poner más fuerte en algunos sentidos, creo que son detalles lo que faltan y creo que cuando el equipo mejore vamos a mejorar cada individualidad, vamos a mejorar el equipo, no tenemos que ninguno ser héroe, ni poner una capa, sino hacerlo mejor para el equipo, a veces defendiendo, a veces tirando un tiro menos, a veces pasando la bola un poco más, así que, nada, ojalá que se dé que el equipo mejore y ahí todos los rendimientos van a ser mejor. Nada, que nosotros somos los primeros que nos ocupamos de todo esto, que somos los primeros que queremos poner otra vez a Olímpico, como lo pusimos el año pasado, que estamos entrenando, que estamos en un camino de entrenamiento, de tratar de dejar todo, que les prometemos dejar todo, seguir haciéndolo y que sigan acompañando porque esto es largo y ojalá se vean los resultados al último y no al principio.